Salty, ave, yo voy a salir, ave, ave. Malvega es utopia. Malvega es utopia. Malvega es utopia. Genre, ave, yo voy a salir мной. Genre, ave, yo voy a salir. Malvega es utopia. Me baila el him씩. Suelen un botán otro sí, yo voy a un botán, ¿cuánto? Suelen un botán, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago? ¿qué hago?, 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 ¿qué hago ? ¡Gracias! ¡Gracias! We didn't get much sleep last night There was banging and screaming in the Rock Hotel We wish we'd pulled our beds into the truck And travelled with the gear And woke up here Instead, we got to the sky hole early To discover a plane was waiting But they couldn't find a pilot We waited for hours In the recycled wind Oh, how we laughed San Francisco What you see before you Are shadows of some boys of Essex But this love we bring Is the real thing Is the real thing A Tapping Is the real thing You have to feel She's now Oh, how were you Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Essex. 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 I love you. I love you. I love you. Thanks. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Feel yourself. Be yourself. Gracias por ver el video. 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 Gracias.